Como si todavía estuvieses acá, yo te sigo hablando. Te voy contando todo lo que hago como en un rezo interno, que no puede o no quiere salir. Imagino tu risa, nuestra intimidad mintiéndonos anécdotas, para hacerlas más reales. Sí, los lunes son difíciles, aún navegando juntos todo el fin de semana. Los lunes. Eran nuestros días de bitácora, dos viejos generales contabilizando besos, sonrisas, clasificando con números la belleza de los culos, como si no existieran las ruedas, la médula, el hueso enfermo. Como si aún estuvieses acá, yo te sigo hablando. Como si aún me escucharas. El perro ve las lágrimas esas que solo vos veías, y se aflige. Me mira con cara de pobrecito. Esa cara que hacía en tu regazo cuando acomodaba tu silla para que puedas ver la cocina y el televisor al mismo tiempo. Así podíamos hablar mientras picaba cebollas, y me llamabas para que mirara una jugada, un gol, o un penal que no era. Suponía la pimienta, el pimentón, el ají molido, bajaba el fuego y me iba con vos, con un pancito con salsa en cada mano. Como si todavía estuvieses acá, yo te sigo hablando. Como si aún me escucharas. Porque no hace falta moverse para saber bailar, me enseñaste. Cascarudito de mi corazón. Atrapado y cósmico. Acostumbrado a acostumbrarte. Y a escribir todo. Lo que habíamos dicho. Lo que no pudimos decir. Lo que deberíamos estar diciendo. Una vez también me enseñaste que todo lo que no se mueve es indispensable para demostrar el movimiento. Como si todavía estuvieses acá, yo te sigo hablando. Y los lunes, ya no sé bien dónde ponerme. Porque yo fui tus manos. Y los lunes, ya no sé bien dónde ponerme.